Hoy tenemos que hacer otro vídeo de agradecimiento porque tenemos muchas cosas por las que daos gracias Bueno pues apenas hace un par de semanas que hicimos un vídeo de agradecimiento aquí agradeciendo a Antonio que nos regaló un montón de cosas y hace 3 o 4 semanas más a Javi ahora tenemos que volver a hacer un vídeo de agradecimiento porque no sé qué os ha dado pero nos queréis mucho y nosotros os queremos mucho a vosotros así que tenemos que daros muchas gracias por un montón de gente que la verdad es que nos repetimos pero es que es así no podemos más que estar mega agradecidos por la gente que nos ve y cómo respondéis a los vídeos y lo bien que nos tratáis en general porque sinceramente no lo entiendo nosotros somos unas personas normales y corrientes que nos ponemos aquí un par de frikis y habla de juego y vais y hacéis estas cosas que son flipantes como por ejemplo los primeros de ellos ayer nos mandó un dibujo aquí el compañero magnanimus que siempre dice saludarme los vídeos saludarme los vídeos a mí siempre se me olvida pues mira te saludo en el vídeo y además voy a sacar un pedazo de cómic que nos ha hecho recordando una de las escenas del pasado vídeo del lunes que la verdad que nos hemos reído muchísimo cuando lo hemos visto y nos ha encantado lo pondré por aquí para que lo veáis también para que lo podáis leer y además para que lo veáis bien porque el vídeo se ve al chiquitito os pongo un enlace abajo en la descripción para que lo veáis bien eso lo primero así que muchísimas gracias magnanimus por el pedazo de dibujo que nos ha hecho porque nos ha encantado pero no es lo único tenemos muchísimas otras cosas que agradecer porque bueno y lo tú que es que te estoy hablando yo sola hablábamos de javi antes ya sabéis que un montonazo de cosas ni siquiera pudimos enseñarlo todo porque era una barbaridad todo lo que había y precisamente hace sé que era a raíz de eso de hecho él mismo dijo mira pues a ver si ahora la gente se anima a sacar cosas que tengan por ahí que no usen o cualquier cosa y parece que lo ha conseguido porque vaya pues habéis vuelto locos bueno pues hace unos días bueno y el mismo fue el propio javi nos dio algunas cosillas que tenía sueltas por allí que quedaban todavía porque de algún juego que nos había dado faltaba la carácter manual cosas así y nos dio esto también que está aquí un cartuchete del mortal kombat 2 americano el de génesis que bueno yo ya lo tenía pero me llamó la atención porque además del que yo ya tengo que tenía parte tenemos una caja suelta por ahí y dice pues mira pues toma pues mira por genial pues tengo una caja yo por ahí así que mira este cartuchito suelto ya está ahí en su cajita pues esto es otra cosilla más para javi que por cierto estuvimos ayer con el ente y vía y nos lo pasamos genial ¿verdad? además conocimos allí a otro chaval que nos ha dejado por aquí en los comentarios del vídeo un saludo que es un amor de hombre la verdad que no me acuerdo como se llama pero es que cuando estábamos hablando allí no nos dijimos los nombres luego en el comentario si lo ponía pero estoy muy mala me acuerdo la cara soy muy buena recordando caras pero muy mala recordando nombres o viceversa si me acuerdo del nombre luego no me acuerdo de la cara pero de ti te cogió la cara hijo cosas que pasan de hecho lo puedo mirar si lo tengo por aquí en el móvil ve hablando tú mientras que lo mientras que lo miro pobrecito ve mirándolo porque hace unos días tan solo nuestro amigo aquí abelio 86 nos decía mira he encontrado unas cosillas por ahí en un mercadillo además dice que se las había encontrado de una forma un poco curiosa ¿no? como tipo que las tenía por allí un poco sucias donde menos os podéis imaginar ¿no? veis al típico allí con la manta vendiendo otras cosas y rodolfo rodolfo gómez se llama eso gracias y un saludo haberte visto y encantado rodolfo eso es bueno pues abelio además lo conocimos en persona tuvimos la suerte tenía que pasar por aquí madrid y no venía solo venía con su amigo que era que se llamaba lucas un simpático los dos nos lo pasamos muy bien la verdad estuvimos por ahí cenando por el centro y nos fuimos al net level bar siempre hay que ir al net level bar porque es el mejor sitio del universo es el epicentro de todas estas cosas y a ellos les encantó y demás y bueno pues nos dieron estas cosillas para empezar pues ya me diréis además como el mismo nos explicaba como lo había encontrado en un mercadillo pues mirad que cosa tan chula un mando analógico de satur japonés que además me viene estupendo yo ya tenía el de aquí el negro pero es el que viene con el knife dentro de la caja y tal entonces lo tengo metido en la caja es un poco aparatoso de sacarlo y demás este me va a venir perfecto pues mira para cuando me de pereza sacar el otro pues este que lo tengo más a mano para jugar y ya veis además está nuevecito y es el blanquito el de segata que es el que me gusta por japonés pero venía algo más con ese mando y era este otro mando este si es el de segata también este es el mando al que se liaba segata darle puñetazos allí a los botones un poco más pequeño el de segata era más grande el tamaño segata pero bueno claro pues este aquí está también que nos va a venir de perlas porque estos mandos son buenísimos y siempre viene bien tener a mano verdad además ese modelo en concreto tenía yo uno por ahí pero yo creo que era incluso pirata porque por dentro era un poco raro pero estaba muy bien hecho recreado y yo a base de además venía con un botón roto y yo a base de digamos hacer un Frankenstein pues con piezas de otro mando y tal pues me apañé uno que queda funcionalmente bien pero está tocadete y este está impoluto la verdad ya digo podéis verlo ahí cerca está nuevecito en serio que muchas gracias ahorita mucha ilusión los mandos un aviso no está amarillento es que la bombilla es amarilla por eso se ve todo con ese tono Simpson si hoy estamos un poco amarillento hemos vuelto al amarillo porque digamos que el la bombilla guay que teníamos se ha muerto se ha muerto antes de tiempo y bueno pues pegó un reventón pero volver a la iluminación buena porque cuanto podamos ir al media mar vamos cuanto nos podemos capa un día bueno y aquí viene lo grande porque o sea lo grande por tamaño porque es que de verdad a ver porque lo tenemos por aquí voy a hacer un poco de sitio a ver esto cuéntalo tú porque ha sido tú más quien lo ha movido a ver cuenta pues contacto conmigo un chaval que se llama juan miguel que tenía una drinka que no la quería más dice que había estado intentando venderla y tal pero que al final había decidido preferir regalarnosla a nosotros porque según dice él valora más los juegos y que se disfruten y que la gente los valore que el propio dinero así que nos la mandó y vaya a drinka y vaya con las cosas que venía porque madre mía juan miguel te ha vuelto loco hijo mío madre mía una maravilla mira pasa como con como con antonio que nos dijo tengo aquí unas cosillas de master system y luego venía la de dios pues bueno vamos a ver qué había por aquí para empezar la drinkas venía con su cajita correspondiente que a mí por cierto me ha hecho mucha ilusión porque venía por dos motivos primero porque viene esta blanquita impoluta la voy a sacar por aquí ahora para que la veáis las dos drinkas operativos que tengo yo y una tercera que está estropeada ahí amarillas de hecho la mía original está amarillo bollo ya es horrible verdad y siempre he tenido mala suerte pues que me han amarillado todas pero esta impoluta blanquita la voy a sacar aquí para que la veáis y luego otra cosa que me ha hecho ilusión es que venía con esto con el drink que hay precintado este porque yo este lo tenía de la época y lo tenía guardadito bien guardadito una especie como de archivador de discos así precintado y tal porque yo en su día usaba otro y el dichoso archivador pues se le cayó algo encima y la llave del propio archivador me rompió la caja entonces me fastidio bastante y bueno pues ahora tenemos otro link viene con todos sus cables todas sus cosas tremendo con su cajita a ver todo ve contando si quieres mientras que te fue contando que te dijo él si bueno es que no se si contarlo porque no le he pedido permiso para contar la historia personal pero la verdad es que tiene una historia detrás la drinka bastante interesante bastante bueno bueno bonita pero bueno sentimental sentimental no por eso es una cosa desagradable pero vamos en cierto modo también tiene su sí lo que pasa es que como no le he preguntado si lo podía contar pues no lo voy a contar por respeto porque no sé si le molesta y para no meter la pata no sabe pero que que nosotros nos gustan que las consolas y los juegos tengan historias y esta la tiene que tengan con historias y esta la tiene y bueno ya digo que es un poco bueno un poco bastante chungo pero en cierto modo pues tiene su su componente para efectivo no que nos ha emocionado vamos si pues aquí la tenéis como veis blanquita blanquita aunque se ve amarilla pero es blanca no por eso es por la bombilla por fin blanquita de verdad en serio es es ya había perdido un poco la fe de conseguir una drinka blanca porque es curioso porque mi hermano tiene una ya no la amarilla pero él apenas la usa y tal pues la tiene allí y no quiere soltarla y bueno pues nada yo a ver tampoco iba a comprar otra de incas por tenerla blanca ¿no? porque tampoco son son que sean baratas pero mira pues además es que está nuevecita 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 una maravilla ¿no? pues ya digo me ha hecho mucha ilusión sacarla verla aquí por fin blanquita tal y como estaba la mía en su día antes de convertirse en un pollo asado y bueno que ya hablamos con Juan por cierto les comentamos esto del amarillado y él dice que si una consola no amarillado hoy en día ya una consola retro la super nintendo una cosa así ya probablemente no te amarille es que el amarillado es que se le pudre el plástico y si no se lo ha podriido en 30 años no se le va a podrillar bueno esta 30 años no tiene vale esta no tiene 30 años pero la super nintendo si la de ese g1000 por ejemplo nuestra pues si es así bueno pues aquí está y ¿qué más venía? porque no venía solo la consola esas otras y ya de por si la consola es un regalazo y es madre mía es una pasada que he hecho yo para merecer esto de bien vamos pues si pero bueno venía otra cosa por ejemplo aquí un teclado de Dreamcast que es otra cosa que a mí también me ha hecho bastante ilusión porque yo este lo tenía en su día y lo usaba mucho lo usaba muchísimo pasaba el día de internet con él y el problema es que de tanto usarlo pues se acabó bastante cascado esta tiene su uso y ya acabaron cayendo las patas y está bastante tocadente pero este está nuevecito se ve que está sin usar ahí está tecladito de Dreamcast con su bolsita y todo ¿se ve bien? si se ve bien pues ahí está mira pues me hace ilusión tener un teclado de Dreamcast en condiciones ¿no? no repase el paso de tiempo del mío más cosas por aquí pues aquí hay varias cosillas más sueltas mando de Dreamcast nuevecito con caja ahí está dentro que los mandos de Dreamcast nunca sobran ahí está estupendo y además con caja porque yo creo que ninguno de los míos tenía caja pues yo creo que compré uno suelto el que me vino con la consola y luego tengo dos japoneses que eso sí te lo vendrías sin caja ni nada pero mira no tengo la cajita del mando y más cositas por aquí visual memory nuevecita muy bonita azul azul preciosa de las japonesas tú tenías una de estas ¿no? sí, yo tengo una igual azul es la que yo uso con mi Dreamcast yo no, las mías eran blancas todas y la verdad que tengo que admitir que la tuya me gustaba mucho que preciosa y ahora pues ya tenemos una aquí azulita además viene con este sello que viene con dos pilas porque está sin abrir viene con dos pilas de estas de botón que son las que utiliza la Satur también para el pues yo la visual memory no le suelo poner las pilas de hecho cada vez que enciendo la Dreamcast pues con visual memory vosotros sabéis lo que pasa si os tenéis habitualmente Dreamcast que la la dichosa visual memory cuando no tiene pilas pita como si no hubiera mañana pues imaginaos cuando tiene varias visual memories metidas en los mandos y tienes varios mandos conectados cada vez que la enciendes pues te estallan los oídos pero bueno pues las pilas las usamos para la Satur que la Satur cada dos años dice dame la pila hay que dársela y otra cosita por aquí que yo esto ni lo tenía ahí está la vibración pack yo era de las pocos accesorios de Dreamcast que no tenía el que se mete detrás del mando y vibra y la verdad es como si fuera el Ramble Pack de la Nintendo 64 si y está nuevecito está precintado y genial la verdad es que pues mira el cacharrillo este yo soy más bien de apagar la vibración en los mandos pero oye pues tiene una curiosidad a mi si me encanta me gusta que los mandos vibren a ella si le gusta da como más inmersión al juego pero y masajitos las manos pero como si todo esto no fuera suficiente nos dijo que venía también con la consola un juego de coches y yo digo bueno un juego de coches de Dreamcast cual podrá ser porque yo tengo bastantes ahí a veces me gustan mucho los juegos de coches y digo bueno pues a ver cual puede ser seguramente sea alguno que tenga ya o lo que sea pero no es este que tengo aquí el Tokyo Highway Challenge y no solo no lo tengo sino que quería tenerlo a mi este juego me llamó la atención y estudian revistas y tal pero no lo pude llegar a conseguir y luego alguna vez lo hemos visto por ahí también que han salido remesas del precintados y tal pero al final no lo hemos comprado y mira pues aquí está completito por fin eh otro para la colección de juegos de coches que lo que he visto por ahí de él siempre me ha gustado mucho y le vamos a dar una probadita a ver que tal y atención porque aquí viene lo más gordo fijaos que digo que lo más gordo incluso más que la propia consola y es de la propia Dreamcast esto sí que es alucinante y yo si ya estábamos flipando con todo esto pero diciendo dios mío se ha vuelto loco no sé cómo le vamos a dar las gracias que van a tener que construir dos o tres monumentos pero ya cuando vimos esto que vamos a decir un pie solar de Dreamcast nuevecito además nuevecito maravilloso y además muy bueno no está precintado no está precintado mirad está abierto eh y así es como nos gustan las cosas porque nos gusta para jugarlo nos gustan las cosas que no están precintadas que así es como lo vamos a poder jugar claro nosotros luego lo metemos en bolsita para que se cuide eso sí eso sí pero coño que puedas utilizarlo que para eso están los juegos claro porque una cosa así tan rara pues la verdad es que me había dado pena abrirlo de precintarlo no cuando coges un juego retro alguna cosa así rara pues me da palo y abrirlo pero al final lo acabo abriendo siempre pero me da cosa pues mira pues nos ha quitado ese problema porque esté bien abierto y además nos ha sorprendido porque yo pensaba que estas cajas veis que es la caja europea yo pensaba que estas cajas pues los de Watermelon habían comprado lotes de cajas que a veces los venden por ahí de Dreamcast y en su día me acuerdo que los vendían en el Dream Arena y las habían reciclado para estos juegos cajas originales de Dreamcast pero no las han hecho ellos mismos estas cajas que ya les digo que es casi imposible distinguirlas de una original de Sega están hechas por ellos y se se distingue porque tienen aquí el logo de Watermelon dentro en la parte azul y es tremendo el cuidado de los detalles serigrafiado del disco lo puedes enseñar si, si vamos a sacarlo la verdad que... pocos vídeos habrá por ahí con un Watermelon un Pierson un Watermelon eso es la gana que tengo yo de pillarme un cacho de sandía que... que pocos vídeos habrá por ahí con un Pierson de Dreamcast abierto para que la mayoría de la gente no los hable es impresionante de hecho el propio Juan ya nos ha dicho porque él tiene aquí uno pero lo tiene sin abrir nos ha dicho tráemelo por favor así lo veo no tengo que abrir el mío porque quiere ver cómo es el juego y tal y ya el disco digo, el disco es serigrafiado, original lo azulito aquí lo tenéis no se va a ver en cámara pero aquí está el logotipo de Watermelon no sé cómo han conseguido replicar también la caja original europeo de Dreamcast pero... es que es idéntica y aquí detrás con el manual se ve se ve y por aquí detrás pues viene el postercillo y la demás cosas la verdad es que me ha sorprendido mucho mucho porque digo bueno pues a ver cuando siempre son tradiciones de estas pues te esperas un plástico de calidad mediana o... yo que sé o que hayan reciclado cajas originales o... yo que sé sabéis más o menos a qué me refiero pero esto la calidad del... de la fabricación es brutal es que es... tú lo ves y parece un juego 100% oficial de Dreamcast y... desde luego se lo han currado muchísimos ¿eh? le daremos caña y bueno como podéis comprender pues... más agradecidos no podemos estar es tremendo todo esto ahora que lo pienso en el vídeo que hicimos de agradecimiento Javi no enseñamos la Super Nintendo portátil o si? dijimos que nos había regalado la Super Nintendo portátil es que la tengo aquí delante por eso lo digo la tengo aquí delante no me acuerdo si la enseñamos pero... la uso mucho me encanta ¿ves? es como una DS como una DS enorme pero con sus manditos para conectarlo a la tele y además lo que es la consola en sí a ver si la puedo sacar que está muy burro lo que es la consola en sí tiene su pantalla y bueno ahora mismo no le tengo puesto ningún cartucho pero le pones un cartucho lo enciende y ya la juega que lo traga y además funciona bastante bien es un clon bueno así que... mola el regalito aunque esto no sea de ahora lo estresendo además le llamamos a Juan que él no lo había visto y le llamó la atención que mala suelta meter esta cosa oye bueno yo lo muero si es que soy una manasa una fila si es bastante malo trazo pero bueno pues... que vamos a decir después de todo lo que nos dio Javi y de los que nos mandaron también nos acordamos de otros que nos habéis mandado antes aquel Mania expansion el Street Fighter el Saturn yo que sé mira lo primero además que nos mandaron yo creo que todavía no habíamos empezado a subir videos regularmente que va es que no fue por el canal fue por otra cosa sí lo conocimos en un foro y nos dio un Sonic R de PC de estos de la serie Explosive lo tengo que guardadito con mucho cariño y desde entonces pues mira ya con el canal Javi consiguió lo que quería decir a ver si saca gente las cosas de ahí también podéis intercambiarlas entre vosotros claro no lo tenéis por qué mandar a nosotros lo que él quería era que el que no echéis la cosa ahí metía en un armario o cogiendo polvo en una estantería que les dierais vida a los juegos ya sea con nosotros con tu vecino con tu primo pequeño o que sea uy coño que le doy eso es de la rata ella que gesticula tantísimo que él tiene que pegar patas le gesticulo con las manos y le doy con los pies bien bueno que tenéis una Mega Drive en el armario y decís bueno no se le voy a mandar a esto porque ya tienen tropecientas Mega Drive no la mandéis a nosotros no hace falta tenéis a alguien que conozcáis o lo que sea que le pueda hacer ilusión pues para tenerla ahí en el armario comiendo polvo pues eso y le va a hacer ilusión eh y ala pues que ya digo que no hace falta que nos mandéis nada no pero pero se agradece se agradece siempre pues eso increíble yo la verdad que estoy sin palabras con estas cosas y y pues nada solo podemos dar mil veces las gracias nosotros empezamos el canal y bueno hacemos el canal simplemente como una manera de divertirnos y de hablar de juegos que es algo que nos encanta pero viendo lo agradecido que estáis vosotros como para regalarnos cosas así la verdad es que me alegra y además que cada vez que nos encontramos con alguien que nos conoce nos dice que que están encantados que se lo pasamos muy bien con nuestros vídeos eso la verdad es que me llena de orgullo sabéis que realmente lo que hacemos os gusta y os lo pasáis bien porque nosotros lo que queremos es eso pasárnoslo bien y que vosotros lo paséis bien básicamente así que mil gracias a todos por aguantarnos tantos vídeos tantas horas y tantos vídeos largos y tantas cosas y muchísimas gracias por los regalos obviamente y que os queremos coño no es otra cosa y le daremos buen uso si esto no se queda en la estantería cogiendo polvo no 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 aquí ya sabéis que se usan bien las cosas pues nada y no le voy a dar más patadas a la cámara por favor no es que se viene arriba se pone muy contenta me emociono y empiezo lo que ejerciculo con las manos lo ejerciculo con los pies también y claro le doy ahí una pata clara a la cámara en plan ninja y de aquí viene de aquí viene Asila Asila la veréis ahí en el cómic pues el otro día pasó exactamente lo mismo solo que detrás de la cámara ella empezó a bambolejarse ahí a moverse arrasó con el sitio y además me estaba clavando algo en el culo que no sé qué era y cuando grabamos en esta habitación que es más fea sí, ya sé que os gusta más la otra pero aquí los dos cabemos en cámara pero la otra habitación aunque no lo parezca realmente es bastante pequeña y lo que es la cámara y yo no cabemos los tres en el mismo plano a ver los tres en la habitación sí pero tenemos que estar ponernos en la cámara en línea y para que salga uno en vídeo otro tiene que estar detrás porque los dos delante no se puede ir a ver si la remodelamos que tenemos planes de remodelarla quizás algunos cacharros de allí que no sirven y hace sitio para poder ponernos los dos allí en cámara pero de momento tiene que estar él delante la cámara y yo en un cuadrito así que hay en frente de la puerta que es que es así y es que no se cabe y me pongo ahí a grabar así y con la que me mueva un poquito pues ya la lío porque está todo rodeada de cajas rodeada de cosas y no se cabe bueno no se cabe pues ya está así la pues eso que muchísimas gracias y que nosotros seguiremos subiendo vídeos de lo que queráis y y bueno con mucha ilusión nada nada más que decir que nos vemos en el siguiente vídeo el lunes supongo y ah eso sí últimamente parece que estoy en un poco de ritmo menos regular con los vídeos y me cuesta más de subirlo por una serie de cambios en mi vida que he perdido un poco digamos la organización pero seguiré subiéndolo igualmente solo que a lo mejor en vez de subirlo a las 5 de la tarde como lo subía antes pues me pillé el toro y a lo mejor lo subo a las 11 de la noche pero lo subo bueno vale si algún día no voy a poder subirlo lo aviso en el Twitter ya aprovechamos no sé si lo dejamos claro en el vídeo anterior pero por si acaso la próxima encuesta de consola la ganó Nintendo 64 eh o sea que tú estás contenta que es la que te toca a ti si me lo voy a pasar muy bien con eso pues bueno ya está ¿no? si ya está pues Ala muchísimas gracias y nos vemos la siguiente vez hasta luego la próxima la próxima